Hugo Chávez contraataca El presidente venezolano Hugo Chávez toma represalias contra los medios de comunicación por críticas hechas hacia él, cancelando la transmisión de la serie cómica colombiana Chepe Fortuna, donde uno de sus personajes es un perro llamado Huguit. Chávez prohibió la transmisión de otros programas como Los Simpsons y Padre Familia, porque en un capítulo el perro de la familia Brian hace campaña para legalizar el consumo de marihuana fue transmitida en horarios infantiles. Chávez ha ordenado a sus oficiales a crear un mapa de la guerra mediática para combatir contra la media. Él se refiere a sus enemigos como cerdos chillones y pequeños llantias. Él también está comenzando a apretar las riendas del Internet, especialmente en las redes sociales donde se han organizado redes opositoras. Él ha rechazado al nuevo embajador estadounidense por ser muy franco. El presidente ha dicho que prefiere a Oliver Stone, Sean Penn o incluso a Bill Clinton como embajador. El Congreso venezolano recientemente le ha conseguido poderes de emergencia a Chávez que bordean a poderes dictatoriales. Muchos venezolanos están preocupados que la democracia del país esté irreparablemente comprometida. ¿Quién ser nuestro personaje de la historia? ¡Suscríbete al canal! Get animated, find out more on Facebook.